Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a Lo Anecdotario. Seguimos con la fiebre de Deadpool y Wolverine. ¿Quién es su favorito? ¿Team Deadpool o Team Wolverine? ¿Deadpool? Es que están más chavos ustedes. Oye, es que sí, sí, sí hubo un momento que está mucho más vigente Deadpool, pero Wolverine, güey, es imposible no amarlo para mí, por lo menos. El punto es que el video, ya lo saben, le está yendo increíble en el escorpión al volante con Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Pero además de eso, me han estado preguntando cosas, me han estado comentando cosas y he estado recordando cosas que quiero compartir con ustedes, que están increíbles. Por ejemplo, las últimas pláticas y momentos que he tenido en entrevistas con ellos son súper reveladoras. En la última entrevista que tuve con Hugh Jackman le pregunté esto. Has played this character for nine times so far. What's the future for Wolverine? It's going to be just about X-23 or it's going to be another actor. Which is your wish for this character, for the future? My wish is it goes on. This character existed for 37 years before I did it. Hopefully I've expanded that character out to people who've never read the comic books. And hopefully whoever takes it on it will take it even further. I love this character. I feel really proud and grateful that I've had a chance to play it. But great characters are bigger than the actors who play it. You've seen this over and over again. Bond, Superman, Batman, Spider-Man, you name it. They're Hamlet. Great parts are great parts. And this is a great part. It should be played by someone else. In her way with Laura can have another version of it. In this version. We have a whole family of Wolverines. Which actor do you want to play the next Wolverine? I don't know. I'm not sure yet. I'm not even thinking about it. Which makes me think I'm not quite ready yet. Yeah. We have this dream to watch you again with Deadpool. With Ryan Reynolds. Yeah, right. And there's a lot of photos in social media. Yeah. That everybody says gossip things. And we want to watch you there. In the X-Force or Deadpool 2 or the... I love Deadpool. That movie to me was one of my favorites. Ryan I love with great mates. Timing is a little off, unfortunately. I had already kind of decided two or three years ago that this was my last one. O sea, reafirma lo que dijo Hugh Jackman. Que cuando sale Deadpool, cuando sale toda la euforia de Deadpool y todo el mame, porque está lleno de revisiteras películas de Deadpool y Deadpool 1. Y está lleno de referencias para Hugh Jackman, para Logan, para Wolverine. Un chingo. Entonces dice que cuando lo vio, ya había tomado la decisión. Tres años antes de estrenar Logan. Ya había dicho que esa era su última película. Y pues sí, le preguntaba sobre el próximo Wolverine. Y adivinen quién fue el próximo Wolverine. Él mismo. O Henrik. ¿Ya lo viste? ¿En inglés o en español? En las dos. ¿Sí? Sí. ¿Verdad que le pusieron un chingo de groserías más? Oigan, bueno, ahorita vamos con ese tema. Pero antes estuve muy cagado porque lo entrevisté para Wolverine Inmortal. Me fui con el look. Imagínate, todavía tenía pelo para hacerme peinado, güey. Me hice el peinado de Wolverine. Me dejé la barba así. Entonces me hice ahí como la referencia de los detalles que estaba viendo el buen Hugh Jackman. ¿Te gusta mi estilo, mi estilo de Wolverine? Sí, me gusta, en realidad. Estaba noticiendo eso. Un poco más de la luz, un poco más de la piel. Ok, ok. Sí, eso es todo. Este personaje está vuelto de nuevo. Sí, sí. ¿Te gusta? Sí. Y estuvo increíble. Mientras que con Ryan Reynolds empezamos a hacer ese coqueteo. Primero lo conocí en Deadpool 1. Me chuleó mi corbatín y toda la una. De tu bauta. Muchas gracias. Esa sería la mejor bauta que he visto. Y después en Free Guy traía yo una camiseta de Deadpool Corpse. ¿Te gusta mi t-shirt? Yo disfruto de tu t-shirt muy mucho. También tiene Lady Deadpool en ahí, lo que es bastante increíble. Sí, toda la familia. ¡Wow! Todos de ellos. Headless o bodyless Deadpool. Tienes todos. Sí, sí. Bodyless Deadpool. Así le puso en ese momento. Ahora le pusieron, ¿cómo le pusieron? Headpull. Yo le puse zombie Deadpool por ahí. El punto es que sí, sale Kid Deadpool Kid. Kid Deadpool. Sí, son sus hijas. Ya empezaron a revelar las identidades de los que están ahí. Blake Levely se supone que sí es Lady Deadpool. Esto hubiera sido. Seguramente va a empezar a sacar fotografías. Porque sacó el que tiene la bandera. No es de Redskam. Es la bandera de Gales, güey. Que obviamente comparte colores con el equipo de fútbol que tiene allá en Gales. Que es Redskam y que tiene ese pinche dragón. Ya sacó Ryan Reynolds sin máscara a estos güeyes. Seguramente van a empezar a salir todos los que interpretaron a las diferentes versiones de Deadpool sin máscara. Y eso está bien interesante. Porque aunque ya hayas visto la película, seguimos teniendo un montón de dudas. Todo el mundo estaba con la expectativa de ¿Qué irá a pasar? ¿Quién será? ¿Fulano? Y después lo vimos. Nos respondieron un bonche de preguntas y de cuestionamientos. Pero surgieron un montón más. Estuvo padre esos momentos que tuve en el pasado con ello. Y al final, pues concretamos con el escorpión al volante. Vamos a tener un especial con el elenco del doblaje de Deadpool y Wolverine. Así que si quieren preguntar algo, háganmelo saber. Porque esta misma semana vamos a entrevistarlos y demás. Casi siempre se fijan mucho cuando hacen el doblaje de una película. En que sea muy, muy apegado al script, al guión, a la historia. Pero si hay una película donde les han dado chance de hacer lo que se despegue su chingada gana. Es en esta. Entonces vi algunos, sí, algunos chistes que cambian totalmente, güey. E incluso yo me atrevería a decir que la película en español es mucho más grosera que la versión en inglés. Porque si Ryan Reynolds dijo una expresión en una palabrita, Pepe Toño Macías le subió tres rayas. Pero muy cagado. Porque además son expresiones súper mexas. No sé si le vayan a entender toda Latinoamérica al 100%. Porque sí son muy mexas, ¿no? A ver, gente de Colombia, ¿saben qué es el cortachurros? Es ver otra película. Y entonces, pues sí, hay personas que se van a identificar mucho más con eso que con la versión original. Las voces de Wolverine y de Deadpool, de Hugh Jackman y de Ryan Reynolds casi siempre han sido las mismas. Pero como que tenemos mucho más fresca la de Deadpool, ¿no? Por todo lo que ha pasado simplemente con Ryan Reynolds. O sea, las películas de Ryan Reynolds últimamente han sido todas muy exitosas. O sea, deja tú las de Deadpool. Pero Free Guy, pero Adam's Project, pero, o sea, la que quieras. Muy rápidas. Entonces, todo el doblaje ha sido de Pepe Toño Macías. Hay veces que la voz de Pepe Toño Macías se parece más a la original que la original. Bueno, esto ya se los digo acá como en corto, güey. La banda del doblaje. Esto luego no lo quieren decir a cuadro nadie, ¿no? Ni los afectados, ni los criticados, ni los que critican. Pero la banda del doblaje sí se ardió o sí se arde de que, por ejemplo, Pepe Toño tenga esas dos voces en Marvel. Tony, ¿qué sucede? Dime qué tiene en el cubo. Nada peor que el que reza para que se le quite lo floripondio. Y además la del Joker, güey. Suponiendo claro que aún sean sus hombres y no los de Maroni. O sea, como superhéroes muy importantes, Capitán América, Deadpool y Joker. Y bueno, antes que saliera Capitán América, antes de que existiera, fue la antorcha humana, Pepe Toño o Chris Evans. ¿Qué te pasa? ¡Te dije que era algo serio! Y ya cuando se ha... O sea, todo fue muy circunstancial. Porque ya cuando se hacen los Vengadores, lo ponen de Capitán América. Pero eso era Disney. Y entonces, de repente, Deadpool, pues es Fox. Y de repente, la antorcha humana, pues muere. Ya no existe esa versión. Entonces, como que se reinician las cosas, pero de repente... Ya, los tres juntos, güey. En una misma película. Porque así salen los tres en una misma película. Capitán América, antorcha humana y Deadpool. Uno no habla. Pero están ahí los tres juntos. Entonces, a mí me daba mucho morbo en ese sentido de qué va a pasar. Porque una de las cosas por las cuales se arden es porque se dice a la hora de que te dan un personaje en un universo cinematográfico como el de Marvel. Ya no puedes repetir. Entonces, si te dieron el personaje del villano, ya te chingaste. Ya no puedes repetir más adelante porque ya te ubican con esa voz. Te identifican con esa voz. Y déjame decirte otra, güey. Tiene otra voz. ¿Se acuerdan del malo de Iron Man 2? Otro millonario. Es él también, güey. Vas a explotar un búnker. Debajo del búnker que ya explotaste. Si pudiera, escribiría un libro. Entonces, también está ahí metido. No sé cómo se haya dado eso. Pero sí fue de... ¡Ah, pinche malo! No, que no se podía repetir. Me hubiera gustado ver la gente de todo el mundo cuando, pues, vio que estaban las dos voces con la voz de... Papi Toño Macías. El punto es que no dieron la voz a otra persona. Y ahí también, pues, es una cátedra de este cabrón, güey. De decir, a ver, no se trata, pues lo hemos dicho muchas veces, no se trata de hacer voces. Se trata de interpretar personajes. Y es muy distinto un personaje a otro. Entonces, este güey con la misma tesitura. Igual, como que Deadpool tiene más agudos y Johnny Storm tiene más graves. Más cabrón. De todos modos. Lo hizo muy divertido y lo hizo distinto. Pero sí alcanzas a ver a dos personajes. Aunque digas como que se parecen, como que tienen más o menos la misma forma de hablar. Pues como los familiares, ¿no? Cuando luego le hablas. ¿Cómo estás, Juan? No, soy su papá. No, soy su hijo. Ahorita se me pasó. Está lleno de buenas anécdotas que ya estaremos platicando próximamente con los actores de doblaje. No se lo pierdan ese especial. Pero vámonos con sus comentarios. Como se los prometí, quiero hablar algunos de ellos. Quiero leerles. Porque están bien chidos y da para algunos temas. El carisma que tiene Ryan Reynolds es sobrenatural. Es literalmente Deadpool. El tipo no para de hablar y es genial. ¿Qué pedo, mi George, con Ryan Reynolds? Así es. Es Deadpool, güey. Está contestando en la entrevista. Está contestando cosas. Y de repente, es un pleonasmo lo que voy a decir. Pero él rompe la cuarta pared de su misma narrativa, güey. Dice, pluma. O en francés estilo. Hola, ¿cómo están? Sí, sé muchos idiomas. A pen, o en francés estilo. Sí. ¿Pen? ¿Cómo estás? ¿Pen? No, esto es como muy cagado, güey. Obviamente, eso no está ensayado. No hay un guión, güey. Porque es bien fácil que un actor, pues, si le dices las líneas que tiene que interpretar y romper la cuarta pared y romper la narrativa en el momento. Pues, bueno, ellos son profesionales y encuentran la forma de interpretar lo que les estás diciendo. Pero este güey todo lo improvisa. Entonces, sí, yo creo que va a ser muy divertido vivir junto a Ryan Reynolds a la vida. Y estar ahí como en el desmadre. Y no para. No para de echar como cotorreo. Y yo, en general, ojo con esto. En general, creo que antes de verlos juntos, yo sentía que Hugh Jackman es más buen pedo que Ryan Reynolds. A Ryan Reynolds siempre lo vi como más seriosón. Y a Hugh Jackman no lo vi desmadroso, pero súper buena persona, así, súper lindo, así. Güey, no mames, lo cariñoso y lo dadivoso que es que te vean a los ojos y se rían contigo de forma mucho más natural. Y además, Ryan Reynolds como que... Siento, yo tengo una forma de entenderlo. Ryan Reynolds está acostumbrado a hacer mucha comedia y como le pasa, o sea, toda proporción abismalmente guardada. Cuando eres escorpión dorado, pues de repente se quieren llevar contigo de cero a cien. ¡Ah, qué pedo, pendejón! ¿No? ¡Ah, yo también soy bien pinche, grosero! Entonces es como, si tú estás en otro contexto, dices, güey, entiendo por qué lo estás haciendo, pero ahorita, o sea, no traigo la máscara y no voy a echar desmadre y no voy a decir, chinga tu madre, chimichangas, ¿no? Lo mismo con Ryan. Como que siento que... Porque te hacen esa referencia, güey, todo es de la entrevista, ¿no? Vaya esa de hacerle mamá o hacerle alguna pendejada, ¿sí? Porque ya sé cómo lo voy a tomar. Entonces siento que tiene esa posición, mientras que Hugh Jackman tiene películas de todo tipo, de entretenimiento y demás, pero siempre en la pantalla grande, entonces la dosifica, la equilibra con la otra parte mucho más nice, ¿no? Mucho más agradable. Pero aquí, verlos juntos, los dos tienen una carrera impresionante, tienen nominado a no sé cuántos Oscars, Hugh Jackman, Ryan Reynolds rompiendo la taquilla cada vez que quiere. Sentí mucho más serio a Hugh Jackman ahora. Mucho más desmadroso Ryan Reynolds. Eso es lo que trato de decir. Y el otro más mesurado y más tranquilo. Cuando, en general, en mis precedentes, en esto que les digo, yo sentía que era como al revés, como que era más energético Hugh Jackman y más tranquilo Ryan Reynolds. Y aquí juntos, pues finalmente Ryan Reynolds es el productor, es el jefe, por así decirlo, el que invitó a Hugh Jackman. Y Hugh Jackman, pues, siguió un poco como es en la película, ¿no? También como patiño, ¿no? La parte seria. Patiño no de cachazapes, pero es la parte seria que hace el balance entre los dos personajes. No pueden estar los dos haciendo lo mismo, sino uno le tiene que ayudar a rematar los chistes. Eso se vio también en la promoción, que tienen esa dinámica, por lo menos lo que se ve a cuadro, en las entrevistas que hacen y en las presentaciones que hicieron, que él es más como tranquilo, no serio, no mamón, pero el otro es... Y de repente está cagado porque desde su tranquilidad le puede dar la vuelta a las cosas y le mata mucho más cagado. Aguanta vara, cabrón, Hugh Jackman. Y esa dosificación que tiene Hugh Jackman siempre le da la oportunidad de crear estos momentos como el me la pelas. ¿Cuál es el Oscar? Es mucho más fácil y natural y obvio que Ryan Reynolds hubiera dicho una grosería o hubiera dicho me la pelas, pero cuando lo dice Hugh Jackman, en ese contexto que lo está jodiendo de que no gana el Oscar, ¡Pah! Dices, no mames güey, Wolverine diciendo me la pelas. Eso está cagado güey. Eso es justamente lo que hace que aporte a que la narrativa o el chiste pegue mucho más cabrón. Esto supera a Spider-Man no way home. No tengo pruebas, tampoco dudas. Ahora me quito el sombrero viendo leyendas frente a otras leyendas. Scorpion, Deadpool y Wolverine. De repente me comentan, ¿Ya vio a el Scorpion que es por ahí? No, pues güey, ya lo he visto desde... Por mí fuera mañana tengo a Robert Downey Jr., güey. Pero no es tan fácil. Esperemos que esto se haga canon otra vez y en unos años tenga a Robert Downey Jr. sentado en el Scorpion al volante, Doctor Doom al volante. Pero, para que suceda, es un trabajo güey. Ustedes igual ya lo ven más fácil, ¿no? Inclusive cuando ponían las imágenes como en Instagram, como de, ah miren, como cotorreando, los haters empezaban, ¡Nah! ¿Cuándo te van a pelar? ¿Quieres echar a perder la película? O sea, bueno, pendejadas, ¿no? Que como si yo tuviera el poder echar a perder una película por una foto. El punto es que cuando de repente, pues ven que sí era de la de veras, todo el mundo dijo, ¡Ah cabrón! Y pum, se callaron todos los haters. Pues así de sencillo güey. Y en esta época que estamos viviendo donde hay un montón de gente entrevistando a otras personas, de repente es bien difícil mantenerte como fresco y original. Porque a veces ves que está promocionando algo alguien y ese güey sale en todas las entrevistas, cabrón. Entonces dices, no mames, pues ¿qué le voy a preguntar? Y entonces, obviamente, las visitas se van fraccionando y entonces en lugar de que te vean un millón de personas, pues te ven 300 mil. ¿Cuál es la solución a esto? Entrevistar a alguien que nadie más pueda entrevistar. Así de sencillo y de con pinche complicado güey. Entonces, pues bueno, si por mí fuera, tuviera actores y cantantes de Hollywood y de, de, a nivel internacional, el resto de mi vida. Pero pues bueno, no, no se va a poder, al menos en, este futuro cercano. Pero tal vez a mediano plazo sí, no lo sé. El punto es que, si por mí fuera, me gustaría tener mucho más leyendas de este calibre, pero saben que, no importa si es una estrella local o una internacional, le damos el mismo trato y obviamente estamos procurando siempre que sea un producto entretenido, divertido y que se la pasen de huevos ustedes. No mames la humildad y el carisma de estos güeyes, los amo. Todos, todos los amamos y sí tienes toda la razón. Que estés en promoción no significa que, inclusive, estando tanto tiempo en promoción, es bien difícil mantener el personaje. Soy buena onda. O sea, finalmente, en algún momento vas a estar encabronado o cansado. Y lo hemos visto con muchos actores a nivel nacional e internacional. Que hay veces que, por más que le quieran echar ganas, a Dwayne Johnson La Roca, yo lo he visto súper buen pedo hecho trizas, güey, así. Sí, no sé qué, ahí echándole huevos, tratando de sobrevivir a la entrevista. Pero estos güeyes estaban contentos y disfrutando tanto, güey, que estaba poca madre. Y hicieron de todo, güey. Hicieron un montón de entrevistas normales de Junker. Hicieron lo de las alitas, jugaron fútbol, hicieron sketches, hicieron un sketch como haciendo un podcast. O sea, sí le metieron a la promoción. Y creo que Ryan Reynolds entiende perfectamente lo que es esto, ¿no? Entonces, si ya la cabeza entiende perfecto que hay que hacer cosas de redes sociales y cosas que están pegando, ¿no? Cosas distintas a la promoción normal, pues bueno, ya está convencido el jefe. Hugh Jackman también tiene su mérito de decir, va, güey, le entro. No, porque él diciendo desde su posición de güey, yo soy estrella de Broadway, yo soy estrella nominado al Oscar, yo no hago esas mamadas. Pero güey, o sea, lo mismo veías haciendo comercial de una cerveza porque sabe que es parte del desmadre y los que pagan la película, hasta pues hacer todo esto que hizo, ¿no? De arriesgarse a no verse tan guapo y tan perfecto siempre, sino estar cagado de risa, decir groserías en español y en inglés, etcétera. Y eso de las groserías, pues también, yo creo que lo he platicado varias veces. Alfred Hitchcock decía, se me quedó cabronamente grabada esa frase, dale a la gente lo que quiere pero no como lo espera. ¿Por qué? Porque ya está inventado un chingo de cosas. Entonces, hacer que un extranjero diga una grosería, ¿cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces lo hemos hecho en la peda? Pero la forma en que lo haces, la forma en que lo presentas, la forma divertida, creativa, lo que sea, que le puedas tú darle la vuelta, esa es la diferencia, güey. Y eso es lo que le da ese plus y además del hecho de que es Hugh Jackman y Ryan Reynolds, no es tu compañero de peda de intercambio escolar, güey, ¿no? Ya había ocasiones que habíamos hecho frases, ¿no? Huevitos con chorizo, ¿no? Hay inclusive en Google. Esto es muy, muy útil. Quiero morir. Quiero morir. Mestre mi endo. Exacto. Entonces, cuando se me ocurre esta idea, pues existían ya frases pero muy normales y no quiero decir porque no es como que se sepa por todas partes, pero hasta choteadas. O sea, ya los hemos visto que han hecho ese tipo de chistes. Inclusive yo lo hice en algún momento en alguna entrevista y hace años y esto estuvo chistoso en su momento pero ahora como, güey, pues no me voy a poner a hacer exactamente lo mismo. Entonces, dije, güey, la película dicen un chingo de groserías, ¿cómo los ponemos a hacer groserías en español, güey? Entonces, no se trataba nada más de que repitieran por repetir y a través de las imágenes les fuimos mostrando para que las leyeran. Esas imágenes y esas frases no estaban hechas. Estábamos en el desayuno el George Manu y yo. Dije, a ver, güey, necesito este pedo. ¿Se acuerdan lo que hicimos en algún momento? Bueno, ahora necesito que digan una frase completa en español que sea de grosería y que sea formada fonéticamente por otras palabras en inglés. Y entonces empezamos a ver, pum, pum, no, pero ese chinga tu madre. Dre, por ejemplo. Pensamos meter Dr. Dre, ¿no? Pero a lo mejor la referencia no era tan fácil de entender para el resto del mundo. Entonces Dre, le quitamos las S's. Mad, este, finalmente la revista Mad, es como en los 100 mundialmente yo tenía mis dudas generacionalmente. Ellos lo iban a entender, Hugh Jackman lo iban a entender, Ryan Reed lo iban a entender. Yo siento que las generaciones jóvenes igual no tienen tan presente como en los noventeros, los que vivieron su adolescencia en los noventas, la revista Mad, que era como lo irreverente de esa época. Ryan se vive por el nombre del personaje. Tan cabrón está ese güey, tan presente lo tenía que sabe cómo se llama justamente la persona que sirvió de imagen para la revista Mad. Voy a ir con su actual nombre. Oh, ¿qué es? No olvidé Alfred E. Newman. Entonces, pues así lo armamos, güey, dijimos, bueno, va a caer por aquí. Obviamente, tú propones, Dios dispone, güey, tú pones el pase, ahora falta que lo rematen. Entonces, a ver, a ver si sale, güey, ¿no? A ver, esto, pa, 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 pum, güey, no mames, como si lo hubiéramos ensayado. Lo dijeron perfecto y o salió las cosas a la perfección. Me salvé de los spoilers, no pude ver la película antes. Después de que hice lo de Brasil, me regreso, pero a Los Ángeles, porque estaba ya grabando unas cosas. Entonces, la película se estrenaba el jueves 27, algo así, y la primera era el lunes, la función de prensa. En México, la vieron el lunes y yo estaba el lunes así de, llámame, ¿cómo la veo? No sé qué. ¿Por qué? Porque estaba en Los Ángeles, pero la premier mundial fue en Nueva York. Entonces, todas las funciones especiales fueron en Nueva York y yo estaba del otro lado del país, buscando cómo verla. No pude, güey. La vi hasta que llegué a la Comic Con el jueves, primer horario, 3 de la tarde. Fue el primero. No hacen premieres como en México de medianoche. Me tuve que esperar hasta las 3 de la tarde, yo así, evitando los spoilers. ¿Sabes qué me hizo el primer spoiler? Pepe Toño. Cuando me estoy poniendo de acuerdo con él para las entrevistas, le dije que iba a haber una premier en México. Me dijo, ah, sí, para que vaya Kid Pool. Yo, puta madre, ¿para qué me dices eso? Para que vayamos, este, yo y Hugh Jackman y Kid Pool. No mames. Estuvo bien padre cómo se involucró la gente a diferentes niveles y lo que lograron estos güeyes, porque sí, güey, o sea, al ver a esos personajes recordé diferentes momentos de mi vida, güey, ¿no? O sea, hasta el pinche, es que no sé si decirlo. Voy a decir un spoiler a la de 3 y me voy a tapar la boca. Ok, una, dos, tres, cambito. Claro, cabrón, lo esperamos mucho, ya era un chiste, pero era un chiste, estaba bien, ahora sí que estaba bien divertido de hacer, güey, ya, porque lo convirtieron en algo, o sea, era algo serio, lo convirtieron en un gran chiste, güey, interpretado por un actor que maneja la acción y la comedia. No mames, no mames qué colaboración y ningún equipo de la Kings League podría decir de que Deadpool y Wolverine tienen su camiseta. Ya después, viendo a detalle el traje de Deadpool, no sé si lo checaste, pero tienen un chingo de detalles dorados, entonces, la camiseta del peluche Caligari es el uniforme de Deadpool también, entonces, pues, quedó al pedo, güey, o sea, más señales no podía haber, mi equipo tiene los colores de Deadpool, cabrón, así de sencillo, güey, negro, rojo y dorado y aparte, detallitos pequeños chingones en dorado, igual que la camiseta del peluche Caligari está de huevos y por ahí vi, la Kings League obviamente posteó algo, güey, y alguien puso, luego, luego se ve quiénes son los consentidos, aquí sí, no me va a importar mucho los modos, güey, pero el hecho de que yo haya hecho esto, no tiene ningún milito la Kings League, güey, yo por iniciativa propia conseguí las camisetas, las brandié, las folié, fui, se las di en una entrevista que yo conseguí para mi canal, bla, bla, e involucré todo mi universo, incluyendo el equipo del que soy presidente, pero la Kings League lo único que hizo es, ah, gracias, es lo único que recibí de ellos, y dice, hace el consentido, si están muertos los demás equipos durante meses y no hacen nada, pues es su pedo, güey, y los únicos que hacemos cosas somos nosotros, pues bueno, aquí estamos, y no hacemos más, porque hay que respetar tiempos, pero tenemos un chingo de anuncios que hacer y están esperando poco a poco, ya les platicaré más acerca de la Kings y de la Kings League, que vienen cositas, increíble lo de Ryan Reynolds, nos podría hablar con una piedra y hacer una gran entrevista, gracias culero, no, pues es, güey, lo que es, no hay ninguna duda del talento de nadie, eso es lo chingón, se los he dicho muchas veces, hay veces que mi invitado es tan chafa que se convierte nada más en mi público, nada más, se ríe de los pendejados que yo digo, lo chingón es cuando yo pongo lo mío y los demás también ponen su parte y se hace una cosa chingona, entonces, pues sí, ese güey está cabrón, ¿me estás diciendo que estos cabrones en 16 minutos y en un perro estacionamiento se acaban de pasar por los huevos al 90% de los invitados que ha tenido el escorpión? Maravilloso, tal vez sí, o tal vez al 99%, o tal vez al 100%, el punto es que sí, güey, o sea, así de sencillo, he tenido videos muy divertidos, muy cagados, pero sí, ahora que me pregunten ¿cuánto es tu video? siempre digo, puede ser tal, puede ser tal, siempre digo como 5 o 10 opciones, ahora mi respuesta va a ser muy fácil, Ryan Reynolds y Hugh Youngman, así de sencillo, ya lo dije en el otro anecdotario, nos dijeron que iba a ser en un estacionamiento, pero sabiendo que son ellos, me vale madres, güey, con ellos es más que suficiente, esperemos que se dé más adelante en segundas partes o ya en individual, ya saben quién soy, ya es mucho más fácil que digan sí, escuchar a Hugh Jackman decirle me la pelas a la escorpión y a Ryan Reynolds me da 100 años de vida, te corrijo César, se lo dijo a Deadpool, a mí no, a la verga, la mejor química entre actores, estos güeyes se la pasan chingón, sin duda tu mejor entrevista, sí, lo tipazo que es Ryan Reynolds es insuperable, a pesar de que no funcionó la camioneta estuvieron con increíble actitud, increíble amos, no contesto yo, contesta la gente, en realidad sí funcionaba, pero tenían el tiempo muy contado y además no pueden salir de la calle, este sí vio la anécdota, este no pueden salir a la calle con tremendos actores sin guardaespaldas, por eso se quedaron en un estacionamiento con mucha seguridad rodeando esta camioneta, yo dije, nadie se va a creer lo de la camioneta que no arrancó, es obvio que no les permitieron andar en la calle con semejantes estrellas, la vida demostrándome otra vez que lo más obvio nunca es obvio para todo el mundo, pero es parte del desmadre, no existe lo más obvio, esa expresión es subjetiva, siempre hay conocimiento que para uno es algo de kinder y otros no lo conocieron y viceversa, siempre hay algo que aprender, seguramente si agarramos una publicación científica nos vamos a encontrar con teoremas y despejes matemáticos que dan por hecho explicarlos por ser obvios, aunque más de la mitad de la población no la entienda ni papá, este güey pinche Brian, estás cabrón, punto es que sí, ya lo dije en el anecdotario, no nos dejaron sacar la camioneta y lo tuvimos que hacer todo ahí, lo resolvimos chido, cuando vi la miniatura pensé que había entrevistado a los actores de doblaje hasta que abrí el video, me di cuenta que era una entrevista a los actores, qué grata sorpresa fue en el video, pues sí, supongo que fue impactante, o sea, si para mí el hecho de estar hablando y que existía la posibilidad, pues no difícil de creer porque pues lo estoy escuchando, pero yo creo que cuando sacamos esas primeras imágenes era, neta los entrevistó, güey, neta, están diciendo que, ah, se me hace que iba a ser el doblaje, pero ya cuando le abren dicen, no mames que sí los entrevistó, güey, nunca había visto al escorpión, reí como nunca, qué genial y qué agradable a Hugh Jackman y Ryan Reynolds, bienvenida Perla, estos dos, por ahí leía lo de la percepción, qué incómodo estaba Hugh Jackman, porque en algún momento puso los brazos así, le hizo acá a la psicóloga, ah, mira ese lenguaje no verbal, pero no, se la pasaron de huevos, estamos de acuerdo, y también sabes que es todo padre, por como sabes que se mueven las cosas, siempre adquiere un significado extra, los likes y los comentarios que te hacen otros amigos y compañeros, eso estuvo bien padre y recibí así un chingo, el pollo Ortiz, está cabrón, Costel, Juan Pazurita, Mario Bautista, Sofía, niño de Rivera, hay demasiado peluche en el estuche en este coche, Facundo, para que te diga, eres un genio güey, el Facundo, de querer que lo invite a la segunda temporada a dejarla a sus derrajas, ya no es lo mismo, ya se le rompe el tendón, ya no, ya Facundo, ya no, yo te quería más Facundo cuando estabas completo, pero ya sí, roto ya no, Sebastián Yatra, había mucho que platicar y comentar, pequeños detalles y comentar justamente esas cosas que ustedes escribieron, estuvo chido, también al que le fue cabrón fue al video del anecdotario, hay un par de comentarios que sí que debe, lo más cagado es que seguimos reafirmando que Luisita Comínica sigue siendo la más apretada, lo que les puedo decir de eso, sin tomarlo como personal y lo he dicho varias veces, pues es que güey, aquí se reafirma que tienes que echar desmadre, güey, no tienes, o sea, el objetivo del escorpión al volante no es que te conviertas en otra persona, sino que dentro de lo que tú eres, el contraste, la situación y el desmadre que se puede echar con las preguntas políticamente incorrectas y demás, de todos modos, pues tú respondas lo que tú quieres de lo que tú traigas, ¿no? Trabajé en un lugar en Nueva York en el cual ellos son recurrentes, se tiene prohibido molestar a las estrellas y gente importante en ese lugar, los dos son igual de amables bromistas y sobre todo muy, muy educados, son increíbles, está chido este tipo de comentarios, ¿no? Porque también lo estamos hablando, pues una cosa es estar con la entrevista, ya si eres mamón con el entrevistado, pues ya te estás exhibiendo muy cabrón, pero puedes ir a toda madre a cuadro y después con la gente de ser un hijo de puta, ¿no? Uno más a la lista de todos los que se veían imposibles y demuestran una vez más que con dedicación y un chingo de pasión se logran. Drake Bell viendo este video llorando. La verdad que vale la pena hacer tanto sacrificio de viajes para estar estas dos estrellas, la entrevista estuvo chévere, por corta que fue, estuvo cabrón la ida, güey, y el regreso también, ya ni les dije el regreso, güey. A George le retrasaron el vuelo, pero le avisaron 24 horas. Yo hice Río de Janeiro, Atlanta y en Atlanta haz de cuenta que llegué, no sé, güey, decíte algo a las 12 del día y mi vuelo salía a las 2 de la tarde y de repente, no, retrasado, ahí mismo en el aeropuerto me decían, retrasado 2 horas, 4 de la tarde, otra hora, 5 de la tarde, otras 3 horas, 8 de la noche. No, ya esta mañana, yo me la pasé toda la tarde en el aeropuerto retrasándome el vuelo y al final me dieron un voucher para que fuera a dormir al hotel y así hasta el siguiente día a las 8 de la mañana despegó el vuelo de Atlanta a Los Ángeles. No mames, qué partida de madre. Pero pues bueno, imagínate pasar por eso y hubiera tenido una mala experiencia, una mala entrevista, pero la diferencia es como güey, está bien güey, universo, ¿quieres que te pague así? Vamos a pagarte. Ayer estabas al lado del wherever en uno de sus blogs y hoy estás en la campeonata de Chándoles Madre con Ryan y Hugh, muchas felicidades por todos tus logros Alex, también felicidades a tu equipo, que se han rifado con todo el contenido que nos han traído. Ahí está el John Chillman, dándome un gran consejo ojete de Rosalba, dice de los Funkos, ya quítaselos a tus hijos, no los van a cuidar mucho como tú lo harías, cámbiaselos por otro juguete, el que ellos quieran y si quieres, heredaselos, pero ya que sean adultos. No está mal, así cantárselas, a ver güeyes, ustedes apenas aprendieron a limpiarse los mocos. ¿Sabes por qué empezó la obsesión y le hace segunda a Dan? Pero Luca, hay una entienda en Universal que se ve como venden los Funkos firmados y que cuesta mil dólares, cinco mil dólares. No, ¿para qué? Mejor yo compro un Funko y que me lo firmen. Ah, pues sí, pues sí. Ryan, a esta madre le quitas el motor y todo a bien ciente. Está muy cagado. Pero es que está cagado ya y lo entiendes ya después. Me decían la gente de Disney, oye, es que está padre que sea en una camioneta porque hay una escena muy chingona en la camioneta de pelea. Entonces viene muy al caso que sea en un escorpión al volante o en una camioneta así. Pero además Wade Wilson se dedica a vender carros y entonces hay varios diálogos en los que hablan sobre las camionetas y esto está cagado que Ryan Reynolds haya hecho un comentario acerca de la camioneta que estábamos manejando y que seguro esto no encendía, ¿no? Dios, ¿dónde pillo la sagrada camiseta del peluche en el estuche Army? Soy de España. Pedazo de entrevista larga vida al peluche. Son camisetas especiales que me hacen mis compadres de Soccer Boom. Este, pues listo muchachos. Espero que les haya gustado. Si no han visto este video es porque viven abajo de una piedra. Pero vayan a ver el escorpión al volante. Vayan, ya está disponible. También en el anecdotario de ese día de la grabación como tal. Yo sé que les va a gustar y tenemos muchas sorpresas. Como se los digo, esta semana sacaremos las entrevistas con el doblaje de Deadpool y Wolverine y una sorpresa más. También en el peluche en el estuche. Lo digo de una vez. Escorpión al volante doblado al español por las voces oficiales de Latinoamérica. Humberto Solorzano y Pepe Toño Macías y su servilleta Alex Montiel haciendo las voces en español en todo el video con adaptación y con tropicalización y con yumbina y taurina y cafeína y todo lo que termine en ina. ¡Sin censura! No se lo pierdan esta misma semana. Incluso podrías quitarla y motula esta chingadera y aún así funcionaría. Nos vemos en el cine. Bye. ¡Sin censura! Gracias por ver el video.